Este corazón que aún te quiere Ya está muriendo, tarde con tarde Como se muere la luz del día Ya no puedo más, tú me haces falta Vuelve conmigo, alma de mi alma Vida mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame ciega, trágame ciega Quiero morirme, si no vuelves más ¡Ah, sí! Ya podrás tener El mundo entero Y entre tus manos, toda la dicha Y otro cariño, mejor que el mío Pero ya verás Que todo acaba Y al verte sola Como hoy me siento Siempre hace frío ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Si no vuelves más ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Gracias.